Hoy la cosa está muy heavy, chicos. No, 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 no. Hay sargacitos heavy. Importante. Miren el agua. Así como que vienen ya las islas de alguitas. Difíciles de atravesar. Y así por toda la costa. El primer día de sargazos heavy. El 29 de julio, Playa Arena Gordal. Hasta la bosta de sargazo.